Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si eres un amante de las plantas, bienvenido a mi paraíso. Mi nombre es Dennis y este es tu canal. Y ahora vamos a empezar. Para este video les voy a enseñar como pueden rescatar una planta de alocasia que se pudrió. Como pueden ver, esta era la parte de abajo y se quedó solo este como anillo. Así, no tiene nada adentro. Como pueden ver, esta vacío. Porque toda esta parte del centro se pudrió y yo la saqué. Y lo limpie muy bien con agua y como pueden ver quedó así. Y no es todo perdido porque de este anillo van a salir un montón de nuevas plantas. Como pueden ver, aquí tiene un ojo, aquí tiene otro ojo o nudo. Lo voy a nombrar así para que entiendan de qué estoy hablando. Y lo que voy a hacer con esto, como pueden ver, la pueden sembrar así como esta. Pero va a estar mucho mejor si van a realizar pedazos. Así, por ejemplo, voy a cortar esta parte de acá y de acá. Y se queda solo este ojo. Y tienen que dejar un poco, así como dos dedos del nudo ese del ojo de donde va a brotar la nueva planta para que pueda formar raíces. Las raíces van a salir de estas líneas que pueden ver acá. Y si ustedes, por ejemplo, van a cortar esta parte donde no tiene estos ojos o nudos, no va a salir nada. Así que van a esperar mucho tiempo pero no van a tener nuevas plantitas porque no tiene de dónde brotar. Así que tienen que mirar dónde tienen estos ojos o nudos y entonces van a estar seguros que van a tener nuevas plantas. Y lo que van a hacer, otra cosa muy importante es que no la tienen sembrar de inmediato después que la cortan porque se puede infectar y la van a perder. Lo que tienen que hacer es, bueno, esto es opcional si ustedes quieren, pueden estos pedazos cubrirlos con, como tengo aquí por ejemplo, carbón vegetal. Y voy a poner encima de estos pedazos después que los estoy cortando y esto evita que no se infecta con bacterias o con hongos. Pero en otros años no les eché nada y tuve muchos éxitos. No se pudrió ninguno, así que no los perdí. Bueno, y otra cosa es que esta parte que se encontró arriba de esta, y les cuento que este, que esta rizoma de alocasia no es mía. La encontré en la basura y puedo decirles que la vamos a rescatar. Vale. Y lo que voy a empezar a hacer es retirar todas estas hojas que tienen encima del rizoma. Como pueden ver, estas hojas son la parte que fue pegada a la hoja de la rizoma. Así que esto todo se tiene que retirar y se queda solo el tallo o el rizoma de esta alocasia limpio. Y entonces vamos a empezar a hacer o realizar los cortes. Bueno, y aquí se pueden dar cuenta que este sí tiene la parte del centro. Como pueden ver, aquí no. Este fue así. Pero bueno, la parte más abajo que se encontró en la tierra con las raíces, esa no se puede salvar. Así que, alguien de mis vecinos que tiró esta parte de su alocasia, la pudo rescatar, pero me imagino que no sabía que se puede. Pensó que es muerto, no sé. Pero vamos a hacerlo esto juntos. Les voy a enseñar cómo pueden rescatar su planta. Y eso me imagino que pasó en invierno. Como saben, en invierno, con el frío se congelan las plantas. Entonces, cuando, si esta alocasia se quedaría en el sustrato seco, entonces hay muchas probabilidades que no le pasaría esto de pudrirse. Pero, me imagino que el sustrato en el cual se encontró era demasiado húmedo y entonces se congeló. Y como se congeló, después, cuando regresó el calor, se pudrió, como pueden ver. Pero, no es perdido. O sea, se puede salvar. Y claro que, de esta parte, no van a, no va a crecer lo mismo. Porque, no tiene de donde, del centro aquí, está muerto. Puede solo por partes, por los bordes. Y, por eso, ustedes si quieren, pueden sembrar así, cuando pasa algo similar, este por completo. Pero, les cuento, por qué no hacer esto. Porque, si van a sembrarlo o plantar este pedazo de rizoma así por completo, él lo que va a hacer es, como en la naturaleza, selecciona solo dos o solo uno, y él va a crecer principal y los otros se van a quedar así, en reposo o dormidos. No van a crecer. Pero, si ustedes van a cortar pedazos así, círculos de esta rizoma, entonces, de cada una van a brotar de uno a tres nuevas plantas. Así que, por eso, les cuento que va a estar mucho mejor así, cortarlo en pedazos. Entonces, van a tener muchas plantitas de alocasia. Y, las pueden vender, las pueden regalar, lo que ustedes deciden. Y, como pueden ver, ya casi terminé en retirar todo esto, lo que no necesita más. Otra cosa muy importante, lo que les mencioné, y en otros videos míos que tengo en el canal, es que, tienen que tener mucho cuidado con las plantas de alocasia, porque son muy tóxicas. Y, les puede dar alergias. Y, les cuento lo que me pasó cuando saqué la parte pudrida de esta otra parte, que no tiene nada en el centro, empezó a picarme las manos, así como cuando los están picando los mosquitos. O, por ejemplo, las plantas de ortigas, así sienten como, en sus manos, como electricidad, algo muy parecido. Y, lo que les puede pasar después, es tener problemas con la respiración. Y, otra cosa, lo que me pasó en otros años, es que se me puso la cara roja, me dio alergia a estas plantas. Y, aún sigo, realizando este trabajo sin guantes, pueden creer. Pero, bueno, un año puede que me va a dar alergia, y otro año puede que no. Las alergias, en mi caso, son cambiantes, o como decir, como nombrarlas. No me pasa siempre lo mismo. Y, bueno, ahora vamos a empezar a cortar, con este cuchillo, como pueden ver. Y, otra cosa muy importante, es que, después que los van a cortar, no los van a sembrar de inmediato. Le van a poner este polvo del carbón vegetal, encima de los pedazos de estos rizomas de alocasias. Y, los van a guardar de un día a tres días, y, entonces, están listos para sembrarlos. Pero pueden, si quieren, sembrarlos de inmediato, sin riego. Se pueden, en ambas formas. ¿Y qué más? ¿Por qué no se tienen a sembrar de inmediato? Porque, esas partes tienen que formar la capa protectora. ¿Qué es la capa protectora? Es, por ejemplo, aquí. Así. Tiene que ponerse muy duro, como una piedra. ¿Y por qué hace esto? Para protegerse de las enfermedades, de los hongos, de las bacterias, y no permite que se pudra. ¿Vale? Por eso, tienen que esperar. Es mucho mejor esperar, que sembrarlos de inmediato. Y, no sé si, voy a hacer otro video y juntarlo con este de hoy. Para enseñarles como los estoy sembrando, o puede que no. Esto lo voy a ver después. Y solo voy a retirar estas hojas secas. Como saben, todo lo que estoy podando o cortando de mis plantas, que está muerto, que está seco, voy a llevar a mi compost. Así que, los invito a cada uno de ustedes que están mirando este video, que preparan su propio compost. Sé que muchos de ustedes están viviendo en los apartamentos y no tienen espacio. Pero, para las personas que están viviendo en el campo y tengan mucho terreno, mucho espacio, pueden realizar su propio compost. El compost va mucho mejor en tierra directa, o sea, encima del suelo, que en recipientes de plástico. Ese, probé a realizar compost en recipientes y no me funcionó bien. O sea, tarda mucho y no sale lo mismo como cuando está en el cielo libre, decirlo así. Cuando está lloviendo, cuando tiene viento, cuando tiene acceso a los animalitos, como son gusanos, lombrices, hormigas, moscas, cucarachas, de todo tipo. Esos animalitos lo que hacen, están comiendo los materiales que están agregando en su composta. Y bueno, ahora voy a tirar esto y regreso de inmediato. Bueno, ya regresé y ahora vamos a empezar. Primero voy a cortar este que está así, más feito. Como les dije, aquí tiene un ojo o nudo y lo voy a cortar de acá. Pero con mucho cuidado. Miren, la primera está lista, así queda. Y de aquí va a brotar la nueva planta, de esta parte. Y ahora lo que les dije, van a cubrirlo con polvo de carbón vegetal. Miren, así. Todo entero, esta parte donde está cortado, donde tiene cicatrizarse, donde tiene realizar esta parte, esta capa protectora de cual les dije. Y listo. Miren como quedó. Y ahora, como les dije, lo tienen que guardar así un par de días para secarse bien. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta otra. Y con esta otra también. Y esta, por ejemplo, va a brotar de acá. Esta va a brotar de acá. Esta va a brotar de acá. Y esta no tiene, miren. No tiene ojos o nudo. Esta puede dar raíces, pero esta no va a prosperar. Porque no tiene de dónde brotar. De esto les decía antes, al principio. Si van a sembrar esta parte, este pedazo de la rizoma, de esta locasia, no va a brotar. Puede dar raíces, pero se va a morir. Y voy a hacer lo mismo con estas también. Miren así. Este es carbón vegetal de leñas. No es carbón comprado. Es de leñas del bosque. Miren así lo van a cubrir. Y también, si no tienen carbón vegetal, lo que tienen seguro, está la canela. Pueden hacer lo mismo con canela. Y ella va a hacer lo mismo. Tiene el mismo efecto. En secar las heridas y en proteger de los hongos. Lo que no hice antes, tuve triturar bien estos pedazos de carbón. Hacerlos en polvo. Lo que hice, era sólo así con esta cucharra, los trituré un poco. Así para que salga este polvo, como pueden ver. Porque no necesito de tanto. Y ahora vamos con este grande. Primero, este se queda en círculos. Como tiene la parte de adentro, no lo voy a cortar lo mismo como estos primeros. No sé qué le pasa a este cuchillo. No quiere cortar. Y aquí, como pueden ver, esta parte queda así. Y la voy a sembrar así como está. Y tiene sólo un ojo o un nudo aquí abajo. Otros no tiene, como pueden ver. Y voy a hacer lo mismo. Voy a cubrirla con carbón. Así. Miren qué bonito se está pegando el carbón cuando está recién cortado. Tiene mucho líquido que está eliminando. Y miren, así quedó. Y esta otra, como pueden ver, tiene acá. Puede que estoy demasiado lejos y no se vea tan bien. Pero espero que sí se puede ver. No. 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 Como pueden ver es bastante duro como una leña. Pero cuando pienso, así sembrarlo es demasiado grande, entonces lo que voy a hacer es pedazos así como este, no me queda de otro. Porque así va a estar mejor si ustedes quieren y tienen macetas más grandes o los van a, también pueden sembrarlos en la tierra directa, en su huerta o en su jardín. Pero bueno, yo los voy a sembrar en macetas, así que son demasiado grandes estos pedazos. Y lo que voy a hacer es dejar así, les voy a enseñar ahora. Algo así, como un triángulo. Y aquí tienen el ojo de donde va a salir la nueva planta. Y vamos a hacer lo mismo con el otro, es acá, como pueden ver. Miren, de aquí va a salir la nueva planta. Aquí vamos a hacer lo mismo con el otro. Sí, aquí vamos a hacer lo mismo con el otro. así quedó, miren y voy a hacer lo mismo como con las otras, miren cubrirla bien con polvo de carbón y dejarla un par de días para secarse y después están listos para pasarlos en tierra y aquí como pueden ver esta no tiene nada esta tampoco tiene nada y esta tiene aquí y aquí está Bueno y eso sería todo por el video de hoy, también les voy a repetir lo que tienen a hacer, es que solo si quieren pueden ponerles este polvo de carbón vegetal o canela encima de las heridas para no infectarse o si no quieren pueden dejarlos así como están al aire libre para secarse pero no en sol directo porque se van a deshidratar demasiado rápido y los van a perder en un cuarto donde tienen mucha aireación, mucho aire y ellos se van a secar muy bien y entonces son listos para plantarlos. Cuando van a brotar esto todo depende de cuando les van a salir las raíces entonces ellos van a crecer pero esto va a pasar muy rápido en solo dos o tres semanas van a salir las primeras hojas y entonces cuando van a estar listos muy grandes los pueden trasplantar, si van a poner estos pedazos en una sola materia después los pueden trasplantar sin problemas, estas plantas se van a enraizar, se van a acomodar muy bien en la nueva maceta y esto sería todo. Gracias por ver, gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, si te gustó compártalo, deja tu me gusta, comenta, adiós y suscríbete a mi canal, adiós y nos veremos muy pronto con un nuevo vídeo.